No con Ucrania, no de edades con Ucrania. Hay imágenes desde Ucrania. Mira lo que han mostrado esta mañana los restos del nuevo misil balístico y persónico. Aquí está en el momento en que impacta en Ucrania y que fue lanzado por los rusos y que pactó una instalación militar en la región de Dnipro el viernes. En su primera evaluación pública de esta nueva arma impoderosa que tiene el Kremlin, el Servicio de Seguridad Ucraniano, ha dicho que ya estudiaron cada uno de los restos que fueron a encontrar ahí, que el misil balístico y persónico de alcance de intermedio conocido como Oreshnik ha alcanzado una velocidad máxima de más de 13.000 kilómetros por hora. Tardó solo 15 minutos en alcanzar su objetivo desde su lanzamiento. Ahí están mostrando. Estas son las pruebas fehacientes de que efectivamente cayó este misil en territorio ucraniano. Ahora hay características del misil que podemos ver en este mapa. Esta es una zona de Rusia y se lanza justamente tras la orden de Vladimir Putin este misil hipersónico que ya dependiendo de sus características efectivamente uno puede determinar cuánto demora el lanzamiento de este misil que pueden llegar, por ejemplo, a la capital alemana, a Berlín, solo 15 minutos desde este punto de Rusia, que no es lo más cercano a la zona europea rusa, sino hacia el otro extremo. Viaja también, en 20 minutos puede impactar a la capital francesa que es París. Lo mismo demora un lanzamiento similar a la capital de Inglaterra, Londres. Es 20 minutos. Y tenemos más características de este misil si lo podemos subir un poco, Gaby, para dar a conocer. Justamente, este es un dibujo del misil porque es por primera vez que lo ocupan los, justamente, rusos. Tiene un alcance de 5.000 kilómetros. Eso es lo que hace que un misil sea de corto, intermedio o medio y largo alcance. Este es de mediano alcance. Por lo tanto, viajó esa gran cantidad de kilómetros. La velocidad más 10. Eso significa que avanza 10 veces la velocidad del sonido. 10 veces la velocidad del sonido. ¿Cuál es la velocidad real? 12.250 kilómetros por hora. Y es por eso que es tremendamente potente. Y otra de las características que es, no solo lanza uno, este no es, es el anterior. No solo lanza uno, sino varias ojivas nucleares. Es decir, un misil puede tener un mínimo de seis cabezas nucleares, Rodrigo. Seis cabezas nucleares. Y son guiados. Es decir, se lanza y al momento del impacto, según se ha guiado, caen seis cabezas nucleares. O en la misma zona, en distintos lugares o más. Se hizo esto exactamente, pero sin ese contenido nuclear. Lo que hace, además de poderoso, este misil, según el presidente de Rusia, es que es indetectable por la defensa antiaérea de cualquier enemigo. O sea, Estados Unidos, aquí algún país europeo, no cuentan con esa tecnología. Por eso es efectivo. Aún es tan rápido, tan veloz, diez veces la velocidad del sonido, que lo hace indetectable. Y lo fabricaron el 2018, primera vez utilizado el viernes, justamente en territorio ucraniano. Y después de lanzar este nuevo misil hipersónico, casi indetectable, con la tecnología occidental, y haber anunciado que ahora lo fabricarán en serie, como fue tan efectivo, exitoso y amedrentó a todo Occidente, ahora Vladimir Putin ha decidido fabricarlo en serie, en grandes cantidades. Pero hay más, busca soldados, quiere más soldados en la línea de fuego en la guerra con Ucrania. Y para ello ha afirmado, ¿cómo podemos enganchar que más hombres se quieran alistar? Cuando ya sabemos que hace mucho tiempo ya no lo querían. 1.004 días de guerra. Ha firmado entonces en las últimas horas una ley que condona las deudas de estos nuevos reclutas del ejército. Si usted quiere combatir, inmediatamente le quitamos todas las deudas que ustedes tengan. Es decir, hablamos de una condonación de hasta 10 millones de rublos, lo que equivale a 96.000 dólares en deudas que tengan todas estas personas. Y lo único que tiene que hacer, identificarse ante el Ministerio de Defensa. Un anuncio que se hace cuando ya se han sumado, tú sabes, los 10.000 soldados norcoreanos. Se buscan más militares ahí en la zona. Están en la línea de fuego, así es, lo han confirmado los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Así que además tenemos un gran contingente de tropas norcoreanas, tropas asiáticas, ahí sobre todo en la zona de Kurtz, donde se libra los combates más fuertes en el último tiempo. ¿Qué ha dicho la inteligencia británica? También han dicho que las tropas terrestres de Rusia, es verdad, están desgastadas. Llevamos una guerra de más de mil días y que también les falta mucha preparación. Por eso ahora están pidiendo más, pero eso no significa que sean personas preparadas, si las más preparadas ya estuvieron en el primer momento. Así que eso es parte de las novedades que nos entrega las informaciones desde Rusia, donde la tensión nuclear persiste, sobre todo cuando estamos hablando de un país que ya dio luz verde para llevarlo adelante, pero además de eso, de llevarlo adelante de la primera potencia mundial. Tiene más poder nuclear que los propios Estados Unidos.